No, son cosas del fútbol, o sea, Unión cuando juega y ataca es un equipo y tenemos que ahora ir mejorando y trabajar mucho para contrarrestar el juego. El Evo. Sí, sí, por eso te digo, cuando cedimos la pelota y le cedimos las bandas, obviamente que no lo cedimos a propósito, ¿no? Hay un mérito de Banfield, que entró bien el tenis, hubo un cifo muy bien, también se desvela, se tira en centro, tiene gente alta. Defendimos todo lo que pudimos y bueno, llegaron al empate, una picardía también, un tercer gol, un algo nuestro, llamémosle como sea, pero bueno, son cosas del fútbol. Una cancha difícil, nos duele porque creíamos que estaba el partido, pero bueno, hemos sumado. ¿Sirve este punto, veo, cómo se dio el partido y la solución? Sí, nosotros seguimos sumando, una racha que vi hace rato que venimos sumando puntos entre ganar y empatar. Pero bueno, viene el viernes un partido que lo vi ayer, un rato con Colón Atlético, es un equipo que tiene una efectividad muy alta, juegan bien, así que nosotros también. Para darle valor a este punto tenemos que tratar de ganar en Santa Fe. ¿Cómo está Mazola? Mazola está con un golpe grande, le van a hacer un estudio en la parte del poplo, en inflamado y le van a hacer placas y le lleguemos. Ojalá que no sea nada, porque nada ocio, ¿no? Y que sea un traumatismo nada más. Leo, ¿te deja tranquilo la reacción de unión en el segundo tiempo o te preocupa de la forma que se lo empata? Las dos cosas, me deja tranquilo porque reaccionamos bien, nosotros en el primeros 15 minutos tuvimos dos mano a mano, un tiro en el palo y una mano a mano que Arbolera tapó fantástico a Bob. Esas eran dos situaciones muy claras. Después reaccionamos jugando como queríamos nosotros, lo confundimos a Banfield y después Banfield con sus armas nos llevó justo del patrio, porque nos metieron en el arco y concentro, ¿no? Gracias por ver eso.